Me imagino que muchos de ustedes son trabajadores dependientes y todos los meses reciben una liquidación de sueldo en donde se especifica claramente cuál es su sueldo bruto y su sueldo líquido. Y va a depender de los descuentos que se le hagan cuál es el sueldo líquido a pagar que va a llegar en su cuenta corriente. Ocurre algo muy particular. Existen dos grandes grupos de trabajadores que por un lado existen los que están contratados a plazo fijo o indefinido y por el otro lado están los trabajadores que técnicamente son independientes o muchas veces simplemente boletean todos los meses a su empleador. Este grupito de trabajadores, los que boletean, resulta que hace mucho tiempo estaban muy desprotegidos en todo lo que significaba en temas sociales. No tenían cómo ahorrar para la subvención, no tenían salud tampoco, tampoco tenían un seguro de invalidez, un seguro contra accidentes, absolutamente nada. Nada, nada los protegía. Simplemente una promesa de que tenían que ir a trabajar todos los días a cambio de tener un sueldo. Eso es bastante real, pasa constantemente a muchos, me imagino, de ustedes que les pasó también, que tenían que contratarlos con honorario prácticamente. Y es una súper mala práctica. Bueno, hace algunos años esto cambió y se lanzó la ley de honorarios. Tenemos que lo que busca esta ley es proteger a esos trabajadores, pero tiene un costo asociado y es bastante alto. No sé si se acuerdan que hace mucho tiempo cuando uno daba una boleta en horario, te descontaban un 10%, que era una retención. Que esa retención te la devolvían en abril. Bueno, ya hace muy poco, ya cada vez eso está desapareciendo. Ese 10% ya no es un 10%, sino que se convirtió en un 13% y va a seguir aumentando hasta convertirse en un 20%. Ocurre algo muy particular. Ahora no te devuelven el dinero. Te devuelven solamente una parte y con algunas condiciones. ¿Y por qué pasa esto? Déjame contarte algunas cositas. Primero, la FP, ya todos saben que buena o mala es el ente que recauda este dinero para protegernos en la jubilación. En este caso, a las personas que son dependientes se les descuenta un 10% de su remuneración bruta para que vaya destinado a la FP. Y esto en sus cuentas individuales. No hay comisiones aquí de por medio y por eso llega la siguiente parte, que son las comisiones de la FP. Se te descuenta entre un 0,58% y un 1,45%. Va a depender mucho de la FP que tú elijas, cuál va a ser el porcentaje adecuado que se te va a descontar. Y eso va directamente por el pago de comisiones a la FP por administrar tu dinero. También se te va a descontar, en el caso de FONASA, un 7% de tu remuneración. Que eso corresponde al seguro de salud. En caso de que tú tengas algún problema, eso va a cubrir por el seguro de salud. Y si estás en ISAPRE, también se te va a descontar un 7%, pero puede que ese dinero se exceda también. Si no es el 7%, puede que termines pagando aún más. También existe algo llamado el seguro de invalidez y sobrevivencia. Que ocurre que si tú te encuentras incapacitado de seguir trabajando, hay este pequeño seguro, el cual te va a pagar todos los años que te quedan como debida laboral, tu sueldo íntegramente en caso de que te llegue a pasar algo que Dios no lo quiera, pero por lo menos estamos protegidos en esta parte. También existe un seguro de accidentes laborales. ¿Qué quiere decir esto? Si a ti te pasa algo, desde que tú sales de tu casa hasta que tú llegas a tu casa en la noche, en el trayecto laboral y en el trabajo, algún inconveniente, algún lo que sea, absolutamente lo que sea, hay un seguro, que en este caso está el hospital del trabajo, no sé si han escuchado la H y la mutuaria, que se encargan de brindarte apoyo y costear todos los gastos médicos que ocurran durante este tiempo, desde que tú te desplazas al trabajo, estás trabajando y luego tú vuelves a tu casa. Este seguro es fabuloso, la verdad, porque no cubre la parte de la ISAPRE, o sea, la ISAPRE acá no tiene nada que ver. Este es un seguro propiamente tal para trabajadores. Y por otra parte también hay un seguro que me imagino que muchos lo conocen, que es el seguro de cesantía, que es un 3% de la remuneración, que se te descuenta todos los meses. La verdad que va a depender esto, si tú eres un trabajador con contrato fijo, se le va a descontar a tu empleador, o sea, ni siquiera lo vas a ver en tu liquidación de sueldo, que se le va a descontar un 3%, y si tú eres un trabajador independiente, tu empleador va a poner un 2,4%, mientras que tú vas a poner un 0,6%. En total, en total, estos números, todos estos números que te estoy nombrando, cubren un 23%, pero para términos simples, te lo voy a resumir con dos números. Si tú estás ganando hoy en día un líquido, o sea, que te depositan a ti en tu cuenta corriente, un millón de pesos, tu empleador se está gastando aproximadamente un millón 250 mil pesos en ti. Y eso es muchísimo dinero, en verdad, lo que tú no ves es esos 250 mil pesos. Uno piensa de que al empleador solamente le cuesta el millón, pero no, le cuesta mucho más caro tenerte a ti como empleado. Así que, mucho ojo con estos detalles. Yo sé que a muchos les cuesta verlo, porque no es un dinero que pasa de su bolsillo, pero en verdad es nuestro dinero también, y tienes que reclamarlo como tal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los que están con boleta de honorario? Ocurre que hace muchos años se está buscando implementar esta ley, y de forma gradual van a ir remontando ese 10% hasta convertirse en 20%. La gracia de esto es que va a tratar de suplantar exactamente estos números para que tú, que estás con boleta de honorario, tengas una cobertura similar a la de un trabajador que está trabajando en una empresa de forma dependiente. Y mira, te voy a mostrar esto en una pantalla, porque encontré un sitio web muy interesante que se llama leihonorarios.cl, y vamos a ir a verlo. Mira, acá está clarito, pero clarísimo todo. Y te dice, bueno, justo ahí mi cara está tapando, así que vamos a sacar mi cara, vamos a ver mi cara para arriba. Ahí sí, ya. Y acá, ¿qué nos dice? Nos dice acá, bueno, aquí no se ve bien la pantalla, porque la tengo un poco chica. Dice que acá existe un simulador según cobertura total o parcial para acceder a beneficios previsionales. Período del 23 de julio a junio del 2024. Vamos para allá, ya les voy a explicar qué se trata. Cobertura total. Si eliges cotizar el 100% de tu renta imponible anual, tendrás cobertura total en todo nuestro sistema de seguridad social. Podrás acceder a seguros de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y ley sana. La ley sana, yo no se las nombré anteriormente, pero la ley sana corresponde a todo lo relacionado con padres y madres, con hijos en una situación de gravedad. Lo que hace esta ley es recaudar un pequeño monto para un seguro que te permite a ti, como trabajador, alejarte de tu trabajo e ir a atender las necesidades de tu hijo sin perder tu remuneración, que es súper importante para las personas que están en esta situación y lo encuentro fabuloso. Además tendrás cobertura total en los sistemas de salud y podrás aportar a tus fondos de pensiones. O sea, técnicamente transforma a los trabajadores de honorario en un trabajador con las mismas prestaciones que un trabajador dependiente. Yo lo encuentro en verdad fabuloso porque yo, personalmente, yo te lo digo, yo en este momento me encuentro con una licencia porque estoy con un problema súper malo de la espalda. Si yo fuera un trabajador de honorarios hace 10 años atrás, no hubiese podido optar por este beneficio. Y hoy en día, si yo fuera un trabajador a honorarios, perfectamente podría dejar de trabajar, seguiría recibiendo mi remuneración sin tener ningún problema. Pero esto tiene un costo, lógicamente, tiene un costo. Y acá te dan a elegir si tú quieres una cobertura total porque te van a dar el 100% de tu renta imponible anual o una cobertura parcial. ¿Qué significa cobertura parcial? Te voy a leer ahora la otra parte. Si eliges cotizar por una cobertura parcial, lo harás por un 47% de tu renta imponible anual para salud y pensiones. En ambos sistemas tendrás cobertura proporcional a la cotización efectuada. Respecto al CIS, o sea, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el ATEP, que corresponde a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y sana, cotizarás un 100% de tu renta anual imponible. Esta opción otorga la posibilidad de disponer de una parte de la evolución de tus impuestos. Ingresa el monto bruto. Esto es como una calculadora, lógicamente. Y te dice, ingresa el monto bruto que percibiste en boletas el año 2021. Entonces acá nosotros podemos calcular cuánto dinero nos va a llegar. Supongamos que nosotros recibimos en boletas de honorario, voy a poner acá 20 millones de pesos en todo el año. Ojo con eso. En todo el año. Porque dice acá, simulador de renta bruta anual es de 20 millones. De acuerdo a la renta bruta anual, tu renta imponible anual es de 16 millones. El 80% de la renta bruta. Las cotizaciones anuales calculadas para los distintos seguros son los siguientes. Y aquí te muestra. Un 1,54 va a ir al seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Un porcentaje de accidentes laborales. Y ley sana va a ir el 0,93. El salud va a ir un 7%. Por aquí AFP y comisiones de AFP va a ir un 5,84. Y total los descuentos previsionales va a ser de un 15,31. Eso va a ser lo que me van a descontar de este monto. Lógicamente yo tengo la opción de rechazar esto. De rechazarlo. Pensando que voy a ser una persona saludable. Que voy a estar bien. Que no me interesa la AFP también puede ser. Entonces yo puedo compararlo acá. Lo puedo comparar. Puse bien los ceros. Ya. Vamos a ver la cobertura parcial. ¿Cómo nos va a cubrir? En el caso de la cobertura parcial aquí nos va a decir que el total va a ser de un 10,7%. O sea, va a ser un monto un poco inferior. Por lo que tendríamos menores prestaciones pero por un menor costo. Y ojo aquí te lo están diciendo. Si tú te llegas a enfermar solamente o sea, si no puedes estar disponible para trabajar solamente te va a llegar un 47% de tu renta. En caso de que necesites sacar una licencia se te va a pagar mucho menos en el tema de la AFP. Entonces tienes que considerar eso también. Porque esa era una de las grandes problemas que habían. Yo no sé si ustedes se acordarán de que hay muchos actores actores muy famosos de la época de los 90 de los 80 que resulta que ahora se están jubilando esos actores y resulta que tienen una pensión pero precaria. Y es justamente porque esos actores que les iba tan bien que eran tan exitosos en su época resulta que boleteaban y no se preocuparon de ahorrar para la vejez. Y justamente esta ley está tratando de protegerlos de alguna forma para que cuando lleguen a la vejez tengan al menos un poco de dinero ahorrado disponible para poder utilizarlo. Ya creo que entendiste la diferencia entre la cobertura total o completa y la cobertura parcial. Ya lo entendiste. Y mira y acá te quiero mostrar un ejemplo un ejemplo esto es un ejemplo real de una persona que está cotizando que no dio muchas boletas en verdad acá es solamente 2.650.000 y en este caso es cobertura total. Total pagado con retenciones se traspasa al código 900 de autorización de renta esto sería 324.000 si opta esta persona por cobertura total se le va a retener 324.000 si nosotros vemos acá ver cobertura parcial apretando este botón del medio aquí nos va a decir que hay una cobertura menor se les va a descontar menos valor va a tener una menor cobertura en caso de que se llegue a enfermar esta persona y va a ser este el monto que se le va a descontar de su declaración de renta lógicamente le va a llegar mucho más dinero en su devolución de impuestos a estas personas que eligen una cobertura parcial y si eliges una cobertura total te va a llegar menos dinero pero vas a estar cubierto en caso de que tú te enfermes o te pase algo no puedo dejar de agradecer a todos los miembros del canal que me han estado apoyando todos los meses con una pequeña colaboración así que les doy mi sincera gracia un tremendo abrazo lo siento de todo corazón la decisión ahora la tomas tú esta ha sido una pregunta súper recurrente después de que hice el último video que te lo voy a dejar acá arriba en caso de que no lo has visto sobre la declaración de renta 2023 y quería hacer un video especial para aclarar en qué consistía esto para que no quede absolutamente ninguna duda entre la gente que ha estado boleteando desde el año pasado y se le está proponiendo estas dos opciones la decisión está contigo yo estoy seguro que vas a tomar la mejor decisión que se acomode más para tu bolsillo si te gustó el video te invito a darle like a suscribirte si no estás suscrito y con eso me despido te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras nos vemos que estés súper bien chao y y y y y y y y ¡Gracias!